Bienvenidos amigos y amigas al año 2023, un nuevo año de doblajes, un nuevo año de películas y animes. Vamos a divulgar el arte de la actuación y doblaje y también haré alguna que otra reseña que desde el año pasado ya le tengo ganas a esa sección. Así que no se sorprendan si después de este video publico, el lobo era villano o antagónico, o perrito es el complemento perfecto, o la teoría de la misteriosa tarjeta con nombres que aparece en el libro de la casa de los osos con risitos de oro. Cada día más esquizofrénico. Empecemos esta nueva temporada con una película que ha fascinado a la audiencia, y no es para menos, tiene mucho color, buen ritmo y buenos personajes. Y en el doblaje latino he encontrado varias curiosidades, pero entre las más interesantes fueron que dos personajes se doblaron a sí mismos. Sin más preámbulos, señor editor, lúzcase con la primera intro del año 2023 para este video. Cuando el gato con botas aparece en escena lo hace cantando, y en español latino estuvo un poquito desafinado y un poquito a destiempo. ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Quién es tu héroe favorito? Como ya no tenemos al gran Jesús Barrero entre nosotros, voz original de la galleta de jengibre, fue reemplazado por el actor José Gilberto Vilchis, en el pequeño cameo de una de las vidas del gato. ¡Gato! ¡Pusiste demasiado caliente el arno! ¡Yo soy un maestro de la pastelería! La voz que fue puesta para el veterinario es una voz que se siente muy pro como para un ciudadano común. En este caso es la del gran actor Octavio Rojas, misma voz de Erwin Smith en Attack on Titan. Será un ataque frontal a caballo. El objetivo, rodear al titán bestia. Por supuesto, nosotros nos convertiremos en los blancos. Eso hace 8, Pus. Estás en la última vida. Mi prescripción, no más aventuras para ti. Tienes que retirarte. ¿Yo? ¿Retirarme? ¿También es usted el cómico del pueblo? ¡Dame un silvinito! ¡Uy! ¡Otra vez! No pasa mucho tiempo en la película cuando de pronto nos muestran al antagonista. No confundir con villano, son ligeramente diferentes. Valdría la pena hacer un video dedicado al lobo porque tiene, pero para sacarle información por todos lados. Para que podamos entrar en detalles además en su doblaje, que está buenísimo. Y también sobre su rol como personaje, además de algunos detalles ocultos en la película. Bueno, bueno. Si no es en Pus y Boots, él mismo. En la sangre. Vaya, vaya. Pero si es el gato con botas en persona. De carne y hueso. Mis respetos a tu zapatero. Gracias. Un placer conocerlo. You will find your reward does not come easily. This I tell you. No vas a lograr tu recompensa fácilmente. Que te quede clarito. Aquí están pasando varias cosas a la vez. Primero, la voz del lobo es dada en inglés por el actor Wagner Moura. Es un actor brasileño. Segundo, la voz del doblaje latino es de un star talent. Un actor de cine y televisión mexicano llamado José Roberto Pizano. Tercero, el doblaje está muy bien hecho. Interpretando al personaje como alguien confiado, irónico. Y que poco a poco va al acecho mostrando su verdadera intención. Y cuarto, pese a que el gato está hecho por el mismo actor en inglés y en el doblaje, es decir, Antonio Banderas. Era un papucho. Vemos que reinterpreta al personaje según el idioma. Le agrega frasecitas pícaras como en este caso, que te quede clarito. This I tell you. Que te quede clarito. Este es un detalle que podríamos abarcar y fundamentar para un tema de discusión muy interesante sobre la inteligencia artificial aplicada al doblaje. Que tiene que ver mucho con la reinterpretación. Por eso suscríbete para que no te pierdas ese video. Escúchalo como te lo piden. Y para que apoyes a este video y tenga más alcance, deja tu like y comparte. Escúchalos como te lo exigen. No eres digno de la leyenda, gato. Sencillamente impresionante. El actor pisano es muy expresivo y es muy exacto en cada línea del personaje. Susurra con desprecio para dar ese toque de estar al acecho cazando una presa. Y cuando grita, proyecta la voz con violencia al decir el olor del miedo. Lo hace dotándole a su voz de unos ligeros raspados sonando más extasiado. Como si estuviera conteniendo esa emoción, pero al mismo tiempo desatándola. Y así fue acrecentando línea por línea la intensidad de sus emociones hasta este clímax amenazante. Todo el tiempo en su actuación fue amenazante. Desde sus susurros hasta llegar al punto final. Amigos y el fin Oh no. This is the end Ultimo a mi... This is a person party, Pickles. This is the end Amigos y el fin Oh no. This is the end Ultimo a mi... Este es para personas, Pepinillo. La voz de la dueña de los gatos es de la actriz Cintia Alfonso. Y además puse este fragmento porque en el doblaje escuché en español la canción y pensé que solo era cosa del doblaje que la habían traducido. Pero no, resulta que es una versión combinada que ya está desde el idioma original. Y durante toda la película se ha recurrido a combinar ambos idiomas, el español y el inglés. Hay varias escenas que están bien puntuales y que no se sienten forzadas. En este lugar es donde aparece un nuevo personaje, Perrito. Y en su presentación vemos la primera necesidad de adaptar el doblaje, pues justamente hacen este juego de idiomas que funciona bien en inglés, pero no en español. Y sin embargo lograron resolverlo fácilmente. ¿Estás un gato que habla? Yo soy un gato que habla. Vamos a hablar. Me gustaría comer. ¿Eres un gato que habla? ¡Yo soy un gato que habla! ¡Hay que hablar! Prefiero comer. No hay problema. Podemos ir y hablar al mismo tiempo. No hablo inglés. ¿Hablas español? Yo también. ¿De dónde eres? ¿Te gustan las siestas? I don't speak Spanish either. You're funny. Ah, no hay problema. ¿Comamos y hablamos al mismo tiempo? No hablo con la boca llena. ¿Eres español? ¡Qué emoción! Yo también. ¿De qué región? ¿Te gustan las siestas? Tampoco hablo con desconocidos. ¡Qué chistoso! El actor de voz de Perrito es Harvey Guillén y también es bilingüe como Antonio Banderas. Esto sirvió de mucho para este recurso del juego de idiomas. También se pueden notar ligeras diferencias en la forma de expresarse del actor Antonio Banderas dependiendo del idioma. En uno decidió sonar más aburrido y en el doblaje le dio más énfasis a su última línea. Y en la siguiente escena resolveremos la pregunta que me han estado haciendo por todos lados. Por Twitter, por Instagram, por DM, por correo. ¿Por qué hablan como argentinos los tres osos y risitos de oro, che? ¿Qué hable la anciana? Disculpa, querida. Buscamos al legendario gato con botas. De caso aliento. ¿Lo viste? Muy suave. ¡Escupilo, anciana tonta! ¡O te sacaré las entrañas! La respuesta es sencilla. Porque son actores de Argentina, pues. Che, ¿qué mirás, bobo? ¿Qué mirás? No, ya, en serio. Julieta Nair Calvo, Julia Kuschevatsky, Patricia Echegoyen, Axel Kuschevatsky otra vez y Mariano Chiesa. Todos son a Star Talents, excepto Mariano Chiesa, que sí se dedica activamente al doblaje. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen que darle ese acento? Y la respuesta está en el audio original. Escuchen. ¿Qué hay de este que es pelirrojo? ¿Es un chiste? ¿Crees que este sucio, anciano, saco de huesos? Parece una leyenda. Definitivamente no es. ¡El gato con putas! ¡Lo encontré! Si no hablas inglés o no conoces mucho el idioma, no lo notarás. Pero eso es un acento inglés británico. Y esto cobra sentido al saber que Ricitos de Oro es un cuento británico. Por esa razón, para diferenciarla, se le dio ese acento en el doblaje. Y esto es un recurso que se ha usado en otras películas. No es algo nuevo. Y espero que alguien por ahí no vaya a decir ¡Ay, pero es que por qué utilizan ese tipo de acento que están manchando el doblaje! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Estoy harto de ti! Por ejemplo, mira lo que pasó en la película Bolt. Necesitas ayuda, ¿verdad, cachorro? Muchachos, vengan. Miren esto. Tiene la cabeza atorada. Sí, está atorado de verdad. Eso es parte del trabajo de regionalización. Y también se puede aplicar para otros casos. Como por ejemplo, cuando hay frases que se usan en inglés, pero que tienen su análogo en español. O sea, frases que nosotros no utilizamos en inglés. Pero cuando queremos dar el mismo sentido en español, se utilizan otras palabras. O sea, ustedes me entienden. Miren, escuchen ahora. Ok, just get in and get out. Easy peasy. Lemon squeezy. Ahora, entrar y salir. Pan comido. Juego a los niños. Easy peasy lemon squeezy. Eso está hecho. Ya lo he hecho pecho. Otro star talent es Ficey. Alguien que ha hecho un gran trabajo como Jack Horner en esta película. Y que también se la ha escuchado como Chuck en Angry Birds. ¿Cómo sonaría el grito de batalla de Águila Poderosa? ¿Saben? Creo que tengo una idea. Tal vez suena como... Y en su participación como Jack Horner, también ha demostrado tener talento para el doblaje. Lo ha hecho muy bien. Sí, colecciono objetos hechizados, iconos mágicos, baubles y gigas y bla, bla, bla. Sí, colecciono objetos hechizados, iconos mágicos, pompones, artilugios, tarán, tarán, bla, bla, bla. Como le decía, la cantidad de murder que hace con la caja. Como le decía, tuvimos que liquidar a uno. ¡Ya dame la caja! También hizo su aparición Pinocho con la voz de la Logarza. Y es curioso, además, aquí estamos viendo que Pinocho no está esclavizado por Trámboli. Sino que más bien estamos viendo a Gepetto contando las monedas de oro. Gepetto le sabe a la explotación infantil. La voz de Kitty y Patitas Suaves es dada por Salma Hayek en inglés, que también habla español y también recurre a usar ciertas palabras en nuestro idioma de forma puntual. Y el doblaje fue hecho por la actriz Verónica López Treviño. Y lo curioso es que en la primera película, la actriz Salma Hayek sí se había doblado a sí misma. En esta película no lo hizo por razones desconocidas. Confía en mí, confía en ti, así como lo hice en Santa Coloma. ¡Ah, sí, Santa Coloma! ¡Sí, Santa Coloma! ¡Suéltalo! ¡You let go! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo tú! ¡It's back! ¡Ay, qué miedo! ¡Apareció! ¡Ay, qué miedo! ¡No, tú pegaste el mapa! ¿En serio? ¡Pero no me acercas, o tu nombre será Perro Muerto! ¡Lleva el mapa! ¿En serio? ¡Pero no me traiciones, o tu nombre va a ser Perro Muerto! Cuando aparece Pepito Grillo, el doblaje es dado por el veterano, por el único, por el incomparable, por el inconfundible actor Francisco Conmenero, una voz que le hemos escuchado por todos lados desde que nací, desde que estoy en la panza de mi vieja. I'm not a magic locust. I'm not a locust at all. What are you then? Some sort of demon grasshopper? A deadly fairing? Put a spell on the forest then. I don't cast spell. No soy una langosta mágica. De hecho, ni siquiera soy langosta. ¿Y qué eres? ¿Un saltamontes demonio? ¿O nada de la muerte? ¡Lánzale un conjuro al bosque! No, no lanzo conjuros. Well, what do you do? Well, I judge you. Sit on your shoulder and judge your actions and the quality of your character. I'm your conscience. I really did all the pack. ¿Entonces qué haces? Ah, yo te aconsejo. Me siento en tu hombro. Juzgo tus acciones. Eh, tu calidad personal. Soy tu conciencia. Este también se me coló. Es impresionante cómo, escúchenme, escúchenme, a sus 90 años, weón, 90 años suena tan fresco, tan vivaz, con su papel del grillo, loco. Es una cosa alucinante. Ya quisiéramos muchos llegar a esa edad y hablar de esa manera. Está por demás decirles todo el bagaje interminable de personajes que tiene este actor. Por favor, crucemos los dedos para que este año pueda hacerle una entrevista a este gran actor de doblaje. Sería un tremendísimo honor tenerlo aquí en el canal. ¡Suscríbete al canal! Y no concibo que tenga 90 años. De hecho, yo me acabo de sorprender al ver su biografía. Yo pensé que tenía 70. Pero no, loco, no, 91 ya va. Y con esa soltura, con esa frescura con la que habla, eso es técnica, amigos y amigas. Hay que traerlo a entrevistarlo. Y si ustedes también quieren que lo haga, ya saben, ya saben, ¿no? O sea, ya está por demás decirles que tienen que darle ese botón de like, weón. Escúchalo, escúchalo como te lo pide. Y ya que estás por ahí, de nuevo te lo voy a decir, weón. De nuevo te lo tengo que decir porque seguro ya te olvidaste ya. ¡Suscríbete, carajo! ¡Suscríbete! A continuación, un poco de poesía. I'm in the mix now. Ok, ok, here we go. You're all a bunch of knuckle-dragging, honey-scrouching, grub-offish-munching, ming-che-nugget-and your snooter. El que se ríe se lleva. Ok, ok, aquí les va. Son un montón de salvajes traganiel, ladrones de en... La me... Oscola de... Cara... Y oscicones. Y para finalizar el momento más inesperado. O sea, sí, ya vimos que usan español incluso en el idioma original inglés. Pero me esperaba eso de cualquier personaje excepto del lobo. Bien. Muy bien. ¿Por qué diablos voy a jugar con mi comida? Arruinas mi momento. Ahí se nota que no es un hispanohablante, pero no es tan mal lo que está haciendo. Tiene una buena pronunciación pese a que no es un idioma que domine. Definitivamente una de las curiosidades más interesantes pese a que no era de doblaje. Pero es que es de lobo, pues, men. Es de lobo. Es perdonable. Esas serían todas las curiosidades de doblaje que encontré en la película. Quizás me salte alguna que otra para no hacer muy tedioso el video. Pero no olviden, amigos y amigas, que seguiré hablando de esta película en una reseña o en una comparación de doblaje con el lobo. O alguna otra cosilla más que encuentre. ¿Está bien? Quizás hasta me anime a ser un fandom. Quiero informarles, amigos y amigas, todavía no se vayan, que voy a estar sorteando camisetas del canal entre los miembros de mi canal. Tienen que estar mínimo en el nivel ganso army que cuesta 8 soles peruanos. Vamos a empezar por todo el Perú. Y es que los envíos al extranjero son muy caros, pues, y me quedo pobre. Así que apoya la creación de mi contenido y al mismo tiempo vas a poder ganarte estas camisetas que están facheras, facheritas. Mira qué bonitas están. Mira qué modelos tenemos. Modelos, cacerita, pase. Puedes unirte a ser miembro de mi canal desde 3 soles, pero para poder entrar al sorteo ya sabes que tienes que estar en el nivel ganso army de 8 soles. Pues, no me estén diciendo, Jefar, no, yo estoy pagando 3 soles. No, desde 8 soles. Y eso es porque, pues, no vas a pagar nada. O sea, te voy a regalar la camiseta con bolsita, con envío. O sea, no vas a pagar nada, men. Y si no puedes apoyar económicamente, hazlo con tu like. Escúchalo, ya me cansé de decírtelo. Escúchalo cómo te lo pide. Ah, sí, sí, también suscríbete. Estoy muy activo en Twitter, por si acaso, arroba jefarblogs. Pueden seguirme, comentarme, etiquetarme y estaremos interactuando por allá todos los días. Y cuando lleguemos a 50.000 seguidores por allá, también voy a hacer sorteos de camiseta. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!